bienvenidos a la parte 8 del gameplay de force poke en el canal de ultimo hitokiri y como sabrán en la parte anterior si vieron el vídeo nos enfrentamos a la tantas aila que es donde conseguimos su poder el poder del fuego jugué fuera de pantalla hice la mayoría de las misiones secundarias de los objetivos que estaban en mi alcance lo único que no he hecho actualmente son lo que ya no puedo avanzar porque está bloqueado por la historia así que tengo todas las habilidades aila se irán viendo conforme vaya jugando y ahora vamos a dirigirnos a cipal para continuar con esta aventura vamos a usar el desplazamiento rápido ya saben en lo que llegamos así rápidamente que si este vídeo es dejado por dejar un like un comentario suscribirse activa la campana notificaciones y checar los demás vídeos de canal vamos a continuar con la historia frey dice esto es a punto de entrar en la siguiente fase de la aventura frey asegúrate de prepararse bien nos hemos preparado bastante porque actualmente tengo donde está archivo estadísticas 30 horas de juego cuando vencí a sila tenía como 11 o sea que he hecho mucho secundario pero no lo grabé porque es corres llegas matas corres llegas matas corres llegas matas nada vamos a ver lo principal ahí está orden king y claro vamos a la taberna Porque ahí es donde va a avanzar la historia Que espero que ya El ritmo mejore un poco Porque en las partes anteriores Iba muy lento Era paso cinemática, paso cinemática, paso cinemática Paso cinemática, paso cinemática Cinemática que les dije El punto es, yo entro, ¿estás impuestos? ¿Estás bien? Sí, no era como la parte del parco No, no imagino más Pero yo creo que esto es solo una victoria Los tantas son profundamente conectados Pero si se tienden a la segunda parte Pero si se bomban con el chito Como la fúl y los de la guerra Y juntos mantienen cosas en la track ¡Todo esto se mantiene en cuenta! ¿Qué voy a pelear con todas? ¿Cuál otra repercusión puede haber? Ahorita vamos a ir a comprar accesorios porque también tenemos muchos gatitos mágicos. No puedo comprar nada para los gatitos mágicos, así que vamos a la taberna. Ya tengo creo que a 11 de los gatos mágicos. Le digo que hice muchos objetos secundarios, objetivos secundarios fuera de cámara. Demasiados, diría yo. ¡Nuestra victoria! ¡Ahí está este cabrón! Al principio era la invasora, la que no querían. Habla con los lugareños, el árbol frondoso. Vamos a salir como en el Red Dead Redemption de tanto tomar y dormir al como Thor, que es lo que le gusta. Vamos a salir como en el Red Dead Redemption que el John Marston saliera caminando así en las cantinas. Y ahora con... Y ahora con... ¿Dónde está para bailar? Vamos a tirarle... Tírate un paso. Odin. La ciudad está segura ahora, gracias a ti. Desarrollaste de relajarse por una vez. Prometíame que te lo harás. ¡Presa increíble! ¡No puedo creer que somos mejores amigos! ¡Ah! Te he escuchado la primera vez, amigo. ¡Hasta de hablar con eso! Yo sé que ya somos mejores amigos, ¿eh? ¡Presa! ¡Adiós! ¡Presa! ¿Presa! ¿Te haces un bebón? ¡Es mucho peor aquí hoy. ¡Claro que es! ¡Ki拍emos el recolimiento de nuestro herólico! ¡Presa una novela siendo una vez que una vez un beso, ¿no? No lo hice para ustedes. Yo tenía solo un escenario para descubrir. Eso es lo que ocurre, pero no se salvaste a la ciudad. Así que tenemos con las gracias, ¿cuáles quieres o no? Esto es engaresos, tal vez. Supongo que... No puede ser. ¡Me, no puedo! Gracias. Pero... No puedo dance. no se parece a la maquina skywalker el jefe en christensen desvíos bailar en cipa presiona círculo x cuadrado triángulo en el momento indicado si consigues hacerlo todo a tiempo habrá superado el desafío pero si presionas el botón incorrecto en el momento menos indicado todo acabará mal vamos a tirarnos un paso oh es más rápido ¡Suscríbete! ¡Eso fue divertido! Gracias por eso. ¿Vas a bailar conmigo otra vez? Puedo pensarlo. Ahí, pero cuando quieras. Bueno. A ver, vamos a hablar con este. ¿Lo mismo? Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo otra vez. Ah... El alas nunca se siente tan bueno. Tienes mis gracias, Hero. No he visto tanta excitación en la ciudad por años. Y es todo debido a ti. Todo indica que aquí... Vamos a estar celebrando. Y va a llegar otra de las tantas. Y nos va a hacer de pedo. Y alguien más va a... Quedar tieso. Y después vamos a jugar a venganza otra vez. Como por lo que pasó con Nolevia. Y ahí va a continuar la aventura. ¡En mi vida! ¡Chicken Chaser! Eh... ¿Esto qué es? Ah, es la que no nos quería. Exacto. La verdad, está Ben. Ya. ¡Ahí arriba está... Robian! Vamos con él. No, es Robian o Sr. Robian, no, no es Robian. Está Gness. Todos se parecen tan contentos. Ja, 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 ja. Oh, espero que la focusedan de eso... Entonces ahora Ya solo quedan dos aparentemente Tiene que ser el comerciante Que nos vende los juguetes para los gatos Y otro Ah, es este Gatito Ahorita, espérame El recibimiento de la heroína Cumplido Y ya se diga la historia ¿Para cuál tanto va a llegar? ¿Olaf? No, ¿Olaf? ¿Cómo se llama? Bueno, se me van los nombres Viene la corrupción Ah, pues llegó Nuestro turno ¿Quieres guardar tu progreso? Of course Vamos a guardar Y nos vamos a enfrentar la corrupción de nuevo Que tiene que ser hecha por otra tanta La corrupción se extiende La aventura de Frey Vamos a demostrar Lo que hemos aprendido Vamos, vamos, vamos No puedo usar el parkour mágico, ¿no? ¡Sube! El dragón Averigua cómo están las cosas en Cipal La corrupción se extiende Es lo que le digo Diez pasos cinemática Diez pasos cinemática Eso es lo que no me gusta Si puedes Vamos, vamos, vamos A la madre Vamos a entender Lo que aprendimos ¿Quién sigue? ¿Vamos a usar la magia de Zayla? Una, dos, tres Invocamos Legión para que salgan soldados A mares Una, dos, tres Y luego cambiamos a trampa Ignea Pum Tenemos la magia de Zayla dominada ¿Quién más falta? Oh, oh Eh, bombardero Ahorita lo vamos a usar Oh, no Por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Uh ¿Qué habilidad? Ah, bombardero No Uh-oh Ah, va a llegar el desgarro Donde estaba la No Ya nos van a volver a echar la culpa Tú, eres nuestra salvadora Y esto pasa por ti Esa Esa no es la cara de alguien que esté bien Y esto se ve más marreada que los que cayeron en el desgarro Ve a las salas del consejo ¿Papá? ¿Papá? La corrupción Aquí en Zabal ¿Pero se acerce incluso a la cita upper? Por favor, soy demasiado joven ¿Papá? La corrupción ¿Quién está en las cidades de la cita? Ah Esto es porque me Dejamos ties a Zayla Las otras tantas aumentaron el poder ¿Por qué? ¡Solvamos! ¡Alguien, ¡olvamos! ¿Tú creen que alguien con la cara así los va a poder salvar? ¡Bien! Dejamos Por eso No Ahí vamos Despacito ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Ah, ya no. It's all your fault. It will soothe the people's pain. It won't reverse the damage, but it will stop the spread. Janesh, you've crossed the line. Now is the time to be pulling together, not threatening each other with knives. Councilwoman Bellet, you're going to let this stand. No. Janesh, your behavior has brought a disgrace upon this gun. As of this moment, I'm relieving you of your seat. Take him. You love my words. One day you'll see my right. She's a demon, I tell you. No good will come from this. None. I tell you, there will be repercussions. But you're not done yet. Before you came, people have resigned themselves to their fate. Powering in fear of the Tantors, held captive by their madness. But now, because of you, they're starting to think they might just stun the chance. Hmm. What are you saying, Jan? I'm saying... You need to kill the other Tantors. End this once and for all. What? The wound cannot begin to heal until the bleeding stops. No, that's... That's straight up murder. I'm not killing any anyone else. Then what do you propose to do about this? I don't know. This is not my fight. These are not my people. I have enough blood on my hands. If not you, then who? I don't give a shit. Just leave me the fuck alone. Heridos son de Vulteber. Damned if you do. La corrupción se extiende. 150 puntos de experiencia. Capítulo 6. Maldita seas. Se agregó una nueva entrada en el archivo. Sí. 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 ¡Ah, ya lo están criticando! No. No. No, no. No, no. No te preocupes. Todavía me voy, se vuelve a mierda. Siempre ha sido así. No, no. Hice esto. Estoy muy desculpada. Es una pesadilla. No, no. 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 Ya vi que vas a acabar con las tantas. Es lo que quieres. Ya hasta sueñas con eso por la culpa que traes la responsabilidad en los hombros. Capítulo 7. Azul es el color. Va a ser la tanta... ¿No se va a dar agua? Un nuevo día. Está empezando a salir de mi mente, con nadie que hablar con él. Confía en mí. Me gustaría estar en la cama. ¿Entonces? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Lleguen un desastre, Bob. Y paz de la mierda. Y paz de la mierda. ¿Estás seguro de que deberías estar arriba y arriba, Frey? Sí, estoy bien. Gracias a ti. Oh, no seas malo. Fue... No. Nada, realmente. ¿Estás bien? Estoy bien. Es... 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 Es un poco... Es todo. ¿Crees que Arden está bien? No parece que se ha dormido unos días. Hay nuevos desvíos disponibles. Abre el menú principal y consulta el mapa. Eh... Pues como ya saben que los desvíos son cosas secundarias que la mayoría de las veces no llegan a la historia. No voy a hacer eso. Y luego voy a ir con Robian para continuar con la historia principal, que es lo importante. Así que vamos en camino. Bueno, después de haber dado vueltas y vueltas y vueltas con la secundaria, que solo fue ir de aquí a allá, 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 y de aquí a allá. Al fin, estoy buscando a Robian. Tuve que bajar a la parte baja de la ciudad, porque la parte alta está cerrado. Así que aquí vamos a ir con él. Para que nos diga qué onda con la historia, qué vamos a hacer, y porque nosotros vamos a ir a buscar otra tanta. Tiene que estar en el árbol que es donde nos dijo. Ahí está. Y aquí va a empezar otra cinemática. Hey, Rob. Hey. Look, I, uh... I, I really need to get goosebumps. Like, yesterday. Uh, can you show me how to use those Toronto things? Oh... You're very good. Oh, hey. Easy, dude. You must rest. Okay. You don't look so good. Are you okay? The taste of time, it's more hard. The sea is a flitter-flutter. I fear his condition is worsening. Bob, you gotta keep it together. Remember. It's the hue on the blue. The blue is due. Corruption's grip goes stronger with each day. I fear he has not long left. What? No, he can't give into it now. What about the Baloo stuff? I could certainly stabilize him. Stop it from spreading further. Well, but let's go get some more of it. It's no use. Whatever we had, we used in the aftermath of last night's massacre. Ah, we came here and searched. A lot of the remains. Shit. You can't die. Audrey needs him. I need him. Sheathia needs him. There's gotta be more. The Baloo trees come a little from the Violet. Perhaps... You can find more there. Great. Show me where. I'll go get it. You must make... A castle town. Look for more trees like this one. I'm afraid... Some still have resin to give. Got it. What good is that, like we've already had to dive into it. We've got to go on a bullet. No, we've got to go on it. I'm going to go on it. We'll go to the main menu. I'm going to go on a bit. We're ready to go. You can go on it. And list. Robian, you can use this remedy during the long years of aislamiento. The adrenaline that is available when applying the heat of the resine of the Salice. salice, salice es capaz de realizar los efectos del desgarro en el cuerpo humano, incluso puede utilizarse para protegerse momentáneamente contra concentraciones de desgarro lo que permite a cualquier persona hacer breves incursiones en el mundo exterior, sin embargo los efectos a largo plazo de dicha exposición no han podido cifrarse todavía tengo que salir por la puerta o puedo ya usar el viaje rápido no, tengo que ir por la puerta no sé por qué siento que los modelos de este juego al principio se veían más bonitos y como que voy avanzando en la historia y se ven peor no sé si soy yo que siento que está pasando eso pero en verdad creo que ese que salió ahorita del sombrero con la oreola del círculo, la del Daishinkan creo que se veía mejor ¿Por qué estás parando? aquí es donde el niño murió fue como un millón de años hace un millón de años ¿Has salvado su muerte? ¿Has salvado? Sí ella fue tan hermosa las tantas son malas las tantas son malas ¿Tú eres una de ellas? ¿Eres una de ellas? ¿Eres una de ellas? porque azul es el color boalets o levia fuente de amabilidad vamos corriendo a la entrada porque tenemos el viaje rápido bloqueado así que tenemos que salir de aquí de Cipal de manera normal y lo ya nos vamos no había visto que va dejando chispas en lo que va corriendo la aventura de Frey un nuevo día cumplido va a haber un diálogo con Sepu antes de que podamos avanzar se agregaron al mapa del mundo las ubicaciones marcadas en el mapa de Oden abismo de la corrupción de Abolet ciudad del castillo de Abolet gracias por eso y ahora nosotros hacemos esto ¿por qué está bloqueada esta madre? ah, tenía que salir la sangre de los álices ¿ya? ¿ya? ¿sí? vamos a acabar con las otras tres que quedan entonces ahora sí o sea que no puedo dirigir hasta acá automáticamente ¿dónde más abolet es aquí pero entonces tengo que correr hasta acá vamos a usar el viaje no hay viaje rápido entonces ¿qué pasa? Evitamos todos estos No vamos a perder el tiempo Porque tenemos que ir A ese lugar donde se va a activar otra cinemática Que es lo más probable, lo más seguro Lo bueno que con el brinco, brinco La técnica del Maestro Roshi avanzamos muy rápido No sé a dónde voy a caer No caí Aquí os sale Una tanta, o se aparece O se aparece un mensajero de las tantas O se aparece el dragón Pero no hay de otra Vamos a agarrar más vuelo Evitamos caer fuerte Con el lazo de Scylla Brincamos, brincamos, brincamos Ahí están unos pobres infelices Que los vamos a ignorar Vean el parkour Arriba No Arriba O sea, pueden dejarme Tengo bloqueada esta madre Bueno, vamos a seguir en el recorrido Ja, ja, ven Lo divertido que es ir corriendo aquí ¿Verdad? ¿Yo? ¿Verdad? 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 Bueno ¿Verdad? Yo hice algunas cosas que estaban contra la ley Pero tengo que hacerlas para suscilar ¿Verdad? ¿Verdad? El juego me pudo haber ahorrado toda esta caminata. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque esta es una zona que se supone que aún no debió de haber estado explorada. Pero cuando nosotros llegamos, hicimos todo. Este, me pudo haber ahorrado todo este recorrido, pero bueno. Ya casi llegamos, ahora sí, ya estamos a punto de llegar al lugar del desgarro aquí de Primus, porque ya entré. Pero como estaba bloqueado todavía, porque no se suponía que yo debía estar en ese lugar, me regresaban. Pero vean, cómo llegamos rápido con el brinco, 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 brinco. Aquí es donde pude haber aparecido desde el principio, si el juego no lo hubiera evitado. Pero claro. Gracias al brinco es que damos, que ya quisieron nosotros a los olímpicos brincar así. No sé, ni siquiera el Usain Bolt no brinca, pero si pudiera brincar así, le gustaría brincar así. Pero bueno, ya estamos más cerca. Más cerca. De llegar. ¡Brinca, Frey! De llegar aquí a Primus, a la zona de la corrupción. ¡Vean! El desplazamiento. ¡Uh! ¡Uh! Todo esto ya lo hice. Son ales que ya limpié. A ver es donde había un amiguito, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Como dice la canción de Offspring. Este, y ahora sí ya llegué. Este era el lugar al que tenía que llegar. Y aquí estamos. Y ahí adentro hay otro hechizo para la magia de Zayla. Afortunadamente fue un buen ser capaz de conseguir. Vamos a brincar. ¡Uh! Nos sumergimos. Y llegamos a la foresta salvaje. Y vamos a ir ahí. Vamos a llegar aquí. Para activar los marcadores. Para descubrir qué más hay en esta área. Y luego como ya hice mucho recorrido, ya voy a cortar esto. ¿Por qué? O sea, el recorrido no es entretenido. A lo mejor jugarlo, sí. Ah, malo eres. Vamos a jugar en serio. Ven. ¿Arlo? ¿Machaste? ¿Arlo? Adiós. Se nos nota el poder de Zayla que brota de nosotros. Vamos a hacer esta cosa. ¡Pruc! Y, eh, ¿cuánto llevo de gameplay? ¿Cuánto llevo de gameplay? 40 minutos. 40 minutos. Estoy a 500. Ya puedo ir a donde está el hechizo. Ahí está el hechizo que quiero. Bueno, creo que... Esto va a ser todo. Por la parte muy lenta. Por la parte muy lenta. Muy lenta. 8 del gameplay de Force Poken en el canal de último que estoy aquí. Ya saben que este video fue a su agrado. O si les curó el insomnio con la historia de este juego y cómo avanza. Pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en la próxima parte. Donde después de que recorra todo esto y consiga uno que otro hechicito más. Porque aquí está uno. Que creo que sí es el que ocupo. A ver, ¿dónde está la valla de Zayla? Eh, no. ¡Oh! Ese lo pude haber conseguido y no lo agarra, que imbécil. Ese y este. Que sí puedo conseguir porque ya estoy aquí. Los voy a conseguir. Y en la parte 9 vamos a ir a acabar con la próxima tanta. Porque en ese castillo va a estar una y la voy a acabar. Así que lo veo en el próximo gameplay porque esto ya se alargó mucho y la verdad está muy lento. Así que nos vemos en el próximo. ¡Pap!